¿Qué estarás haciendo ahora, lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muero, de verdad? Tengo un cruel presentimiento, que me martiriza, mi dueña, es el final de mi existencia. ¿Qué estarás haciendo ahora, lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muero, de verdad? Mientras yo me muero, de verdad? No tengo a nadie en el mundo, desde que te fuiste, mi dueña, la melancolía me mata. Yo quiero tus manos, bebriles, estrechas, las mías, tan frías, cuando ya mi vida se acabe. Quiero que tus labios te muero, en ti bien las mías de hielo, cuando ya mi vida se acabe. A paso mi voz no escuchas, en tus dulces sueños, mi dueña, la mando que vuelvas conmigo. Tengo un gran presentimiento, que me martiriza, mi dueña, es el final de mi existencia. Y yo quiero tus manos, bebriles, estrechas, las sillas, tan frías, cuando ya mi vida se acabe. Quiero que tus labios te muero, en ti bien las mías de hielo, cuando ya mi vida se acabe. Música Quiero tus ojos fijos hacia mi, cuando ya los míos no puedan mirarte. Un par de lágrimas de tristeza, surcan tus mejillas, cuando todo acabe. Música 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 Música